Esta noche, el profesor de Ciencias Políticas, Jorge Bestringe. Señor Bestringe, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Un placer tenerle aquí la sexta noche. Bueno, en primer lugar... Sí, sí, Jorge Bestringe, Francisco Maruenda. Parece que se sorprende de la presencia de Jorge Bestringe aquí en nuestro programa. Señor Bestringe, usted coincidió cuando estaba usted en Alianza Popular precisamente con nuestro protagonista de hoy, con Rodrigo Rato, que empezaba por aquel entonces también su carrera política. ¿Le ha sorprendido usted, uno de los sorprendidos, con todo lo que está ocurriendo? Bueno, en parte sí y en parte no. En parte sí porque mucha gente sabía que esto se iba a producir. Por lo tanto, ahora oigo típicos discursos absolutamente cínicos del tipo ¡Oh, Dios mío! Era la imagen del partido. ¡Oh, Dios mío! Era... No va más. ¡Y qué penita! ¡Y qué penita! Vamos, hombre, por favor. Mucha gente sabía que Rodrigo Rato iba a un callejón sin salida y que esto iba a petar. Y también tristeza por todo lo que su caída ha arrastrado con él, en el sentido de sufrimiento humano, de quiebras, en fin, etcétera. Y también, bueno, pues ver cómo en 30 años la naturaleza humana puede cambiar. Yo daría un enfoque un poco más sociológico a la cuestión Rato. Es la cuestión de una saga dentro de la casta. Alain Cotat, que es un especialista francés de temas de este tipo, de casta, jauría, etcétera, dice que la casta es como una cebolla que tiene varias capas. Hay las capas instrumentales, pues por ejemplo los políticos, pues por ejemplo los periodistas, pues por ejemplo los que mantienen el orden teniendo la exclusiva del uso de la fuerza, pues los que administran justicia, etcétera. Pero que realmente lo importante en la casta es el núcleo del sistema. Y el núcleo del sistema es un núcleo financiero que en general no le tiene miedo a prácticamente nada, excepto al pueblo, motivo por el cual las capas inferiores son destinadas a fraccionar la población de forma de que no se produzca eso del pueblo unido, y a los pretorianos, esos que tienen efectivamente el privilegio de la fuerza, de la exclusividad de la fuerza, y que en un momento determinado se pueden rebotar. Pero, en tal caso la familia... Yo le quería preguntar... La familia Rato... Sí, usted cree de verdad que... Me gustaría explicar un poco. Sí, sí, pero yo le quería preguntar, es que a tenor de lo que usted me acaba de decir, ¿usted cree que de verdad cuando Rato ha estado en el gobierno, tanto de Aznar como de Rajoy, en su entorno tenían que saber algo, en su entorno político? Bueno, en aquel momento no lo sé, pero ahora sí, evidentemente, no se podía no saber. Esto se salta a la vista. Lo que no se sabía es cuánto tiempo tardaría esto en petar, pero que iba a petar está claro. O sea, la familia Rato es una familia que intenta un primer intento de llegar efectivamente al núcleo financiero, o sea, al núcleo de la casta, que fracasa. Es el fracaso del padre, luego el fracaso también empresarial del hermano, Ramón Rato hijo, el fracaso también de la rueda de emisoras. Van intentando entrar en las diferentes capas que, de alguna forma, protegen al núcleo. Y llega un momento en que, sin embargo, en política a Rato le va bien de la mano de Aznar. Y por lo tanto, efectivamente, bueno, gracias a la política, él va accediendo lentamente a funciones cada vez mayores. Y llega un momento, sencillamente, en que por los motivos que sean, pues decide que lo que hay que hacer es dar el salto al núcleo del sistema. Y el salto al núcleo del sistema es salto al poder financiero. Y entonces es el pase al FMI y luego lo de Bankia. Lo que pasa es que lo de Bankia sale mal. Lo de Bankia sale mal, entre otras cosas, porque además el poder político le abandona. Esta es la verdad. Entonces, yo sí quería decir una cosa que es importante, creo, en el tema Rato. Volviendo a mis clásicos, ¿verdad? Hay un autor que se llama Surya, que ha dicho, y que se aplica muy bien al caso Rato. Dice, los poquitos que la justicia ha trincado con las manos en la masa constituyen el sacrificio o el precio que están dispuestos a pagar y asumir los más de aquellos que forman parte de la casta para seguir dominando y explotando. Y así eliminar, quitar de la circulación a estos de la jauría detectados porque se han pasado sirve para legitimar, proteger o bien a los que no se han pasado o bien a los que habiéndose pasado no han sido detectados. Por lo tanto, todavía Rodrigo Rato puede hacer dos grandes servicios al Partido Popular. El primero, lo he dicho a Esperanza Aguirre, básicamente. Si las elecciones ahora salen mal, es por el escándalo Rato. No, ¿verdad? No es por la política social y económica aplicada, no es por el sufrimiento de la gente, no es por el hartazgo de una política cada vez más represiva. No, es porque Rato, claro, ha petado el asunto y que mala suerte. Si sale mal, la culpa es de él. Segundo, las instituciones y la justicia funcionan, ¿verdad? No son instrumentos de clase, que va, que va, por Dios, cuando realmente sí lo son, sino que están al servicio de la ciudadanía y firmemente orientadas por el Estado. Con lo cual, evidentemente, es de coña marinera, ¿verdad? ¿Y qué le parece a usted la reacción del Partido Popular? Que precisamente incidía en dos puntos. Usted ha dicho uno de ellos, las instituciones, la justicia funciona. Bueno, el asunto personal, todos los asuntos son personales, es decir, todas las personas que están implicadas en procesos de este tipo, hacen pis, pos, comen, ¿verdad? Salen a la calle, compan el periódico, etc. Lo que pasa es que más allá de una cierta relevancia social y política y económica, ya no son asuntos particulares. A mí me hace mucha gracia que me dice, no, este señor hizo la fortuna porque era muy listo, porque así, asá, asá, bien, ustedes, las grandes fortunas no se pueden hacer sin la complicidad del núcleo de la casta y sin, desde luego, el acceso a información privilegiada. El acceso a información privilegiada es fundamental. Y no hay que olvidar que este señor ha sido vicepresidente del gobierno y ministro de Economía. Y luego, en el Fondo Monetario Internacional, esto de que es un caso particular, no, perdónenme usted, esto es un caso de estructura de la casta, pero de la casta que gobierna este país, y no me estoy refiriendo exclusivamente al PP, ha sido un poco patético antes ver, por ejemplo, en el programa, cómo se iban tirando los tastos a la cabeza y cada vez que uno disparaba, el otro agachaba la cabeza. Y entonces, cuando el otro contestaba, el primero agachaba la cabeza. ¿Por qué? Pues están todos pringados. Eso está claro. En el sistema de casta o de jauría depredadora, aquí han asaltado a un país, han expoliado a un país y la clase política prácticamente entera está implicada. Y no digamos ya la casta económica, claro. Una última cuestión. Hay 705 personas que podrían haberse acogido a esa amnistía fiscal. ¿Sabremos algún día los nombres? ¿Será bueno que se publiquen sus nombres? Sería excelente. Además, ya hay cosas que han llegado a este punto, con toda franqueza, es que andan vergüenza ajena. Andan vergüenza ajena en la primera. Decir que el partido puede perder las elecciones por culpa de Rodrigo Rato. Esa es vergüenza ajena. El partido perderá las elecciones por lo mal que lo ha hecho, al menos en determinados aspectos. En segundo lugar, evidentemente decir, bueno, pues que es un caso particular. No, 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 no es de recibo. Las cosas como son. No sé si he contestado exactamente lo que usted me ha preguntado, pero yo lo veo así. Señor Bestrige, muchísimas gracias por habernos atendido en la sexta noche. Un placer. Gracias. Un abrazo a todos.